Bueno, mañana hay una iniciativa a nivel mundial de festejar el Día Mundial del Corazón. Si bien surgió en varios países de Europa, bueno, hemos tomado un poco la iniciativa de festejarlo también acá en Trenquelauken. Hay un... alrededor de 40.000 personas al año mueren en la Argentina por muerte súbita o muerte por consecuencias cardíacas. Y muchas de ellas sin recibir una atención inmediata que es por la que nosotros estamos luchando un poco. Así que mañana la idea es a las 17 horas juntarnos en el playón de la estación y brindar una charla abierta a quien quiera acercarse de las maniobras y las técnicas de RCP. Y bueno, hay algunas otras cositas que vamos a estar hablando ahí como para mostrarle a toda la gente de que verdaderamente cualquiera con sus propias manos puede hoy estar salvando una vida.